Muy buen día a todos y excelente martes. Bienvenidos al primer webinar académico de este 2021. Y bueno, que ya estamos en febrero, de todas maneras les deseo un excelente año y más con estos retos que hemos venido teniendo desde el año pasado. Nuestro tema de hoy, experiencias de puesta en marcha con la protección diferencial. Con mucho gusto les saluda Karen Becerril, gerente de marketing para nuestra área de Latinoamérica. Y bueno, antes de comenzar, recuerden que ustedes pueden ir enviando sus preguntas a través de su panel. Ya lo van a ver en pantalla. Y recuerden que esta sesión está siendo grabada, por lo que ustedes van a recibir una notificación de cuando ya esté lista para que la puedan revisar. Y también los invitamos a que visiten nuestra página oficial de webinars con la agenda completa csa.meger.com diagonal webinars, en donde ustedes ya pueden ir registrándose a todas las sesiones que ustedes deseen. Y también, como este es un webinar académico, ustedes van a recibir un certificado de asistencia. Y bueno, con mucho gusto ahora vamos a presentar a nuestros moderadores de hoy. Contamos con la presencia de nuestro gerente regional para Latinoamérica y Centroamérica, Ariel Toribio. Y también con la presencia de nuestro gerente regional para el área de Mercosur, Roberto Sartori. Con esto le doy la bienvenida, Roberto Sartori. ¿Cómo estás el día de hoy? Buenos días. Hola, Karen. ¿Cómo estás? Qué bueno escuchar tu voz nuevamente. Qué nuevo compartir de vuelta con la gente, con nuestros amigos, toda la gente de Sudamérica y Caribe. Te cuento, ya, Karen, tenemos más de mil inscriptos y aproximadamente 300 personas ya en línea siguiendo este webinar. Y hoy sí, tenemos un lujo, Karen. Tenemos un lujo de estar nuevamente con el ingeniero Luis Tonos, aparte de estar con el ingeniero Ariel Toribio, que nos va a acompañar en un momento como moderador. El tema es muy convocante y tenemos mucha gente que nos va a seguir ahora y que nos va a seguir. Te cuento, y les cuento todos, el viernes. Por favor, no se pierdan la sesión del viernes, porque ese sí va a ser un panel más interactivo donde vamos a poder dar lectura a todas las preguntas que no se puedan alcanzar a responder el día de hoy. Se van a responder y vamos a tener otro lujo, Karen. Te cuento. Vamos a contar con el ingeniero Mauro Borelli, nuestro amigo Mauro Borelli, que actualmente está en Dubái y es también especialista, como Luis Tonos, del tema de la relés. Así que él va a ayudarnos a contestar las preguntas y también no solamente vamos a contar con ingenieros y especialistas de Megger, sino también, si Dios lo permite, con algunas presencias, sorpresas por ahí, algún invitado que es extra Megger, que son gente de nuestros amigos usuarios. Así que vamos a tener alguna presencia o sorpresa por ahí. Así que, por favor, no se pierdan, envíen todas las preguntas que quieran ahora y no se sientan mal, si no se puede responder el día de hoy. De hecho, vamos a dejar algunas preguntas interesantes para el viernes. Así que, nuevamente, bienvenidos a todos. Fue un año muy duro. Ya arrancamos ahora con todo, el primer webinar. Muy feliz de estar nuevamente acá y también de dar la bienvenida a mi amigo Ariel Torib. Adelante, Ariel. Muchísimas gracias, Roberto. Muy buenos días o buenas tardes casi para aquellos que nos acompañan a unas horas más adelante, donde sea que se encuentre en el mundo, sea en Europa, sea en la Sudamérica. Se saludo desde Dallas, en Estados Unidos, que está bastante frío el día de hoy. Aunque esté frío, les mandamos un caluroso saludo a todos aquellos compañeros y compañeras que nos siguen y nos han estado siguiendo durante todo el 2020. Como dice Karen, sí, es un año con muchos desafíos que tuvimos, pero muchas lecciones y aprendizajes tanto personales como laborales. Entonces, sin más que dar preámbulo, porque creo que es un tema con bastante interés, bastantes preguntas, inquietudes, vamos dando forma a lo que es la sesión de hoy. Como decía mi amigo Roberto, tenemos el lujo y honor de poder tener una sesión más con el ingeniero Luis Tonos, parte del equipo de soporte técnico para MEGEL Latinoamérica. Luis, para aquellos que no lo conocen, cuenta con más de 20 años de experiencia con un grado de ingeniería de sistemas potencia y un MBA de telecomunicaciones de datos. Él cuenta con la norma de seguridad, perdón, eléctrica en lugares de trabajo en FPA 70E y cuenta con una vasta experiencia y conocimiento en el proceso de realizar diseños, instalación, programación, pruebas y commissioning de relés de protección y esquemas de comunicaciones en subestaciones de IS-61850. Luis también tiene vasta experiencia realizando estudios de cortocircuito, coordinación de las protecciones y arco eléctrico. Y agrego una nota más y varios webinars que ya hemos hecho con MEGEL, ¿verdad que sí Luis? Muy buenos días. Sí, gracias Ariel, gracias Roberto, Karen y bueno a todos los que nos están escuchando por participar con nosotros en este webinar. Ahí sí Ariel, una lista ahí. Yo estaba revisando desde, bueno, 2018 para acá son unos cuantos, o sea que hay que, digamos, hacer algún repaso de todos estos temas interesantes que hemos tenido y actualizarlos porque el mundo de las protecciones es distinto cada día. Se actualiza la tecnología, hay experiencias nuevas en campo, cosas que es difícil prever en un laboratorio. Y bueno, diría sí que hay muchos temas ahí para actualizar en el futuro cercano. Así mismo. Sí, el tema... Así mismo. Muy bien, muy bien Ariel. Bueno, el tema que tenemos es relacionado a la protección diferencial que hemos hablado en otras ocasiones al respecto, pero que quisimos orientarlo hoy de una manera que compartamos experiencias durante puesta en marcha, disparos no deseados o activaciones correctas o incorrectas de esta función diferencial que tradicionalmente tiene sus trucos, ¿verdad? Hay que irle documentando y descubriendo experiencias sobre la marcha que en los libros de texto, los pocos que puedan haber explicando en detalle la protección diferencial, no abarcan así con mucha frecuencia las experiencias en campo. Y bueno, vamos a tener este contenido. De todos modos, vamos a repasar algunos conceptos de los grupos vectoriales, la importancia de la protección diferencial, algunos conceptos también. Y vamos a analizar algunos archivos comtrade, que es este formato de registro de las oscilografías, para que podamos ver algunos casos, experiencias reales y bueno, sirvan como lecciones aprendidas para todo aquel que trabaja con esta protección diferencial en campo. Se dice que hay tres tipos de personas en cuanto al aprendizaje, ¿ok? Están los que no aprenden ni de sus propios errores, ¿ok? A eso algunos le llaman cacones o cabezones, que se tropiezan, incluso hay canciones por ahí de hace unos años que dicen, tropecé de nuevo con la misma piedra, ¿ok? Entonces, hay un tipo de personas así, un segundo grupo sí aprende de sus propios errores y un tercer grupo aprende de los errores de otros. Y eso es lo que queremos enfatizar hoy en día, de errores o de activaciones que han ocurrido en otras plantas, todos podemos enriquecernos y aprender. Y si se nos presenta un caso similar o parecido, pues ya tenemos la mitad del problema resuelto, ¿ok? Analizaremos casos durante puesta en marcha y finalizaremos con el proceso de prueba completa de la función diferencial, ¿ok? ¿Por qué es importante la protección diferencial? Ya sea de transformadores, generadores, motores, barras o líneas. O sea, a muchos equipos podemos aplicarle esta función de protección. Es muy importante porque detecta fallas internas en el elemento protegido y la despeja de manera rápida. Eso quisiéramos en una función diferencial, que sea confiable en la detección de la falla y rápida en el libramiento o en el despeje para que el sistema eléctrico pueda seguir funcionando el resto, ¿verdad? Que no ha fallado, pueda seguir en funcionamiento y solo saquemos de servicio la parte afectada. Este elemento protegido está dentro de una zona protegida que está delimitada por la localización de los CETES o transformadores de corriente. Esto nos indica que esta función es selectiva. Es decir, que debería operar con fallas internas al equipo y no debería operar ante fallas externas. Para las fallas externas le dejamos eso a otras funciones de protección, tales como la sobrecorriente, para que ya de una manera coordinada pueda despejar la falla adecuadamente. Si el elemento que debió operar no lo hace, entonces ahí entra lo que se conoce como una coordinación de las protecciones por sobrecorriente. En mi experiencia he podido analizar en muchos casos de la protección diferencial, pero en ocasiones esto me sorprende porque algunos ingenieros o técnicos de protecciones desactivan la función diferencial cuando se ha activado o disparado de forma incorrecta. Entonces le dan prioridad o preferencia a la producción, la continuidad del servicio y le dan menos prioridad a la protección de un elemento muy costoso que dependiendo de la potencia del transformador puede oscilar quizás desde 200 mil dólares hasta millones de dólares. Este elemento tan crítico para plantas generadoras, empresas de transmisión, industrias, empresas de distribución, lo vamos a proteger con relés, relevadores de 8 mil, de 15 mil dólares. Entonces es cuesta arriba, o sea me cuesta convencerme o ver cómo se deshabilita una función diferencial en alguna protección porque se ha estado disparando incorrectamente. Y bueno, mientras no falle el transformador, la gente dice no hay ningún problema. Ahora el día que ocurra una falla interna en ese transformador y se corresponda con una desactivación de la función diferencial, pues ahí entonces nos van a jalar para el cuarto frío y va a empezar a llover las preguntas sobre nosotros. ¿Por qué no disparó el relé diferencial? ¿Por qué demoró tanto en abrir los interruptores? ¿Cómo pudimos haber previsto esto? Y comienza el interrogatorio por ahí y muchas veces el interrogatorio termina con una cartita de esa persona que desactivó la función diferencial, una cartita que dice gracias por acompañarnos y se puede ir para su casa. O sea que es delicado. Yo recomiendo que siempre se analice, se corrija cualquier causa. Sí, Ariel. No, no, listo. No, no, adelante. Sí, estoy aquí casi disfrutando de tu anécdota y tu experiencia. Ojalá haya sido una experiencia ajena y no la suya. Ojalá que sí. Sí, no, 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 no fue mía, no. Que sentí como que alguien inhaló una bocanada de aire y dije, cuidado si alguien ahí está sudando con esta información. Pero bueno, yo conozco casos de ingenieros así que han sido cancelados, cesados en sus funciones laborales porque bueno, desactivaron una función diferencial y eso no hubo ningún problema por cinco años. Fíjense cómo, bueno, la gente a veces dice el diablo no duerme en su casa. O sea, pasaron cinco años y ese transformador no presentó problema hasta los cinco años. Y entonces ahí sí salió todo a la luz. Lo mejor es analizar y solicitar más tiempo a la gerencia. El ingeniero de protecciones no le debe temblar el pulso. Cuando hay algún problema debe dar la cara, decir, mire, esto necesito ocho horas más. Tengo que analizar lo que está pasando. No recomiendo energizar ese transformador con la función diferencial desactivada. Y bueno, y pararse, valentonarse, ¿ok? Y exigir, ¿ok? Y ya al final, si la gerencia decide energizar de todo modo el transformador, bueno, un correo ahí, una comunicación que quede por escrito que nosotros no recomendamos eso, ¿ok? Es lo que entiendo como profesional en esta área. Entonces, algunos prefieren desactivar esa función en lugar de analizar y corregir las causas de una activación incorrecta, lo cual requiere, ¿verdad? Un conocimiento de fasores y de los ángulos, de los grupos vectoriales de la función diferencial. En mi opinión, no deberíamos desactivar esta función del transformador, a menos, solo, ¿verdad? Hay una pequeña excepción, a menos que sea temporalmente durante una puesta en servicio, para verificar los valores de corriente diferencial o de estabilización a medida que el transformador toma carga, ¿ok? Entonces, repasemos un poco lo que son los grupos vectoriales del transformador. Representa la conexión interna de los devanados de potencia y el ángulo de desfase que hay entre el voltaje del lado de alta tensión, usándolo como referencia, y el ángulo, o sea, con respecto al voltaje del lado de baja tensión. Aunque la nomenclatura de grupos vectoriales utilice el lado de alta tensión como referencia, en los ajustes de los relés podemos utilizar cualquier devanado como referencia. Por ejemplo, en transformadores de distribución, donde el lado de alta tensión normalmente se usa como referencia, digamos, 138,000 o 345 kilovolts o 69, y el lado de media tensión, 12.5 kilovoltios, típicamente, como la energía, el flujo va desde el lado de alta tensión hacia el lado de media tensión, hacia cargas de empresas distribuidoras, es normal que se utilice el lado de alta tensión como referencia. Por otro lado, en empresas generadoras, donde el flujo es opuesto, o sea, desde el generador en su lado de media tensión, digamos, 13.8 o 18 kilovoltios, va a haber flujo hacia el sistema a través de ese transformador elevador. Entonces, podemos poner el lado de media tensión como referencia. Al final, lo único que ocurre es una pequeña rotación en todo el sistema angular de las tres fases que se está utilizando, pero en términos relativos, el ángulo de desfase entre un devanado y otro sigue siendo el mismo. ¿Ok? Entonces, eso de las referencias es relativo, podemos usar tanto el lado de baja o el lado de alta como referencia. Esta es una ilustración de fasores típicos en la protección diferencial, por ejemplo, el YND1. Vamos a poner el láser ahí para irlo señalando. El YND1 nos indica que el lado de alta tensión está en estrella, por eso está en mayúscula y el neutro, que es del lado de alta tensión, está asequible, o sea, sale afuera del transformador como un cable. Si no tuviera la N, el neutro se queda adentro del transformador y no sale a través de los aisladores o bushing, pasa tapas. Este grupo se utiliza mayormente en estaciones generadoras para elevar el voltaje de media tensión hasta un voltaje de alta tensión en el sistema de transmisión. Fijémonos, no me voy a detener acá, no voy a hacer cosas que nos den, bueno, aquí son las 12 y 20, no voy a hacer cosas que nos den las 3 o las 4 de la tarde, explicando detalles de los grupos vectoriales. Lo voy a pasar por encima y, bueno, cualquier pregunta, recuérdese, sí, que para el viernes tendremos el panel sobre estas preguntas. Lo que sí vemos, y quiero resaltar, es que si utilizamos el lado de alta tensión como referencia, ahí donde tengo el puntero, fíjense, la fase A del devanado de alta tensión está en el índice 0, esa flechita que se ve ahí. Y cómo estaría la misma fase A, pero del lado de media tensión, pues está desfasada un índice 1. O sea, el IAW2 tiene un ángulo de 30 grados y tiene una pequeña inclinación ahí, apuntando hacia el índice horario 1. Eso es en el lado primario del transformador de corriente. Ya cuando esa corriente pasa por el transformador de corriente, entonces hay un desfase en el que tiene la corriente que está saliendo. Por eso, en este lado secundario del CT, donde está la IAW2, vemos que hay un 180 grados, hay un desfase entre la corriente del lado de media tensión primaria y la corriente del lado de media tensión en el secundario del CT. Esto es así porque, bueno, estamos asumiendo que la corriente está atravesando todo el transformador. Entonces, ¿cómo deberíamos ver los fasores de corriente en un relé que esté normal? Deberíamos ver la fase A del lado de alta tensión en cero, porque la estamos usando como referencia, o sea, en el índice horario cero, y deberíamos ver la fase A del lado de media tensión o del devanado 2 con un desplazamiento de 210 grados. Ok, sí tenemos este grupo, el YMD1. El 11, que es también un transformador, un grupo de conexión que se utiliza mucho en empresas generadoras, es parecido, lo único que fijémonos ahora que la IAW2 está rotada, corrida, hacia el índice 11 del sistema de referencia en el lado primario, y luego que pasa al lado secundario del CT, entonces hay un desfase de 180 grados, y ahora el desfase angular es de 150. Ok, y así deberíamos verlo en condiciones normales en una oscilografía de una protección. A mí me gusta, si los clientes permiten, generarle a los relés de protección un trigger manual, o un archivo de oscilografía bajo condiciones normales y almacenarlo o salvarlo para tenerlo como referencia, porque de esa manera podemos comprobar o comparar cuando hay una activación de la protección, la podemos contrastar, cuál es el valor normal de los fasores, de las magnitudes de corriente, los ángulos, y cuál es el valor que estamos viendo en condiciones de falla. Esa referencia es muy importante a la hora de analizar una falla. Tenemos un DYN1 que es un transformador reductor de distribución y ahí el desfase angular es similar al YND1 que es 210 grados entre la corriente del lado de alta tensión con respecto a la corriente del lado de baja tensión. Y así también el DYN11 muy parecido al YND11. Disculpen los trabalenguas de YN11 de Y, pero bueno, estas son las terminologías que debemos estar familiarizados cuando hablamos de la protección diferencial. Hay un grupo bastante peculiar que es el DYN5 que lo he visto en transformadores reductores en sistemas de excitación de plantas generadoras. Este transformador se conecta directamente a la salida de un generador y tiene típicamente este grupo vectorial con un índice horario 5. Para que lo tengan ahí y en este caso el desfase normal sería de menos 30 grados o dar una vuelta casi completa de 330 visto desde el lado secundario del transformador de corriente. ¿Ok? Entonces tenemos también en empresas de transmisión autotransformadores o transformadores estrella estrella YN0 autotransformadores en sistema de transmisión que se utiliza para elevar o reducir los voltajes en sistema de transmisión. Acá digamos los fasores son más sencillos porque no tenemos los 30 grados que aparecen en las transformaciones de delta y estrella sino que como es todo estrella entonces los ángulos o están en fase o tenemos 180 grados y es más fácil el análisis en este grupo vectorial. ¿Cuáles son los retos principales que tenemos para proteger transformadores? Bueno, está por un lado la diferencia de los transformadores de corriente ya que al estar colocados en distintos niveles de voltaje pues normalmente las relaciones son diferentes y el relé se debe configurar adecuadamente con la adecuada relación para que la corriente diferencial esté balanceada. También el desfase angular y la magnitud de los 30 grados que mencionamos con las transformaciones de estrella a delta hay que tenerlos en cuenta cómo están conectados los los CTs en el secundario ya que normalmente en relés modernos deberíamos conectar los secundarios de los CTs en estrella a diferencia de la manera tradicional con los relés electromecánicos o hasta algunos relés electrónicos donde había una conexión de los secundarios de los CTs en delta si el devanado de alta tensión estaba en estrella entonces los CTs de ese lado lo poníamos en delta y así si el devanado estaba en delta lo poníamos en estrella para que se cancelara por medio de la conexión ese desfase angular de los 30 grados y bueno solo tendríamos ahí que compensar en magnitud otro reto es la eliminación de corriente de secuencia cero cuando tenemos un devanado en estrella y hay una falla externa como es el transformador elevador de empresas generadoras que hay fallas externas entonces es importante que el relé haga el cálculo para cancelar corrientes de secuencia cero con fallas externas y no dispare incorrectamente esta función diferencial cuando hay una falla fuera de la zona protegida y bueno importante también en la restricción o el bloqueo de los armónicos durante la energización del transformador algunas corrientes que el relé calcula diría las principales corrientes son dos a una le llamamos corriente de restricción frenado o vías en muchos fabricantes la abrevia IRS esta corriente es una indicación de cuánta corriente está circulando por el transformador es decir que a medida que el transformador aumenta la carga va también a aumentar la corriente de restricción por el relé igualmente si hay una falla externa en un cortocircuito y la corriente de repente aumenta significativamente asimismo la corriente de restricción calculada por el relé va a aumentar en la misma perdón en la misma proporción las ecuaciones más comunes para calcular esta corriente de restricción son las que vemos ahí la primera muestra la corriente de restricción como un promedio que es matemáticamente indicará una proporcionalidad según aumenten las otras corrientes de los lebanados la segunda ecuación indica una sumatoria de los valores absolutos y bueno puede verse que lo que hemos dicho que con aumentos de corriente en el transformador también aumenta la corriente de restricción o frenado otros fabricantes utilizan el valor máximo de las dos corrientes si fuera un transformador de dos devanados o el máximo de tres corrientes si fuera de un transformador de tres devanados la mayor y otros pueden utilizar el valor menor la corriente menor comparando las otras corrientes en los devanados del transformador entonces esta corriente siempre que el transformador tenga carga vamos a ver un determinado valor ya sea en amperajes o por unidad o en porcentaje es la manera típica como los fabricantes muestran la corriente de restricción o sea que es normal que tengamos valores cercanos a la unidad cuando el transformador está próximo a la plena carga eso es totalmente normal la otra corriente es la corriente diferencial o el IOP esta corriente debe tener valores muy bajos casi cero cercanos a cero para corrientes nominales o sea mientras el transformador está aumentando su carga y no tiene falla interna esta corriente diferencial debe mantenerse siempre bastante bajita en mi experiencia valores en por unidad por debajo de 0.03 son aceptables y lo ideal es que fueran 0.0000 lo más cercano a cero posible pero sabemos que hay errores en la medición hay impedancias en el cableado hay pérdidas en el cobre hay corrientes de magnetización todos esos factores influyen en que haya una pequeña diferencia o sea una pequeña corriente diferencial bajo condiciones normales en un relé del transformador y bueno la manera de calcularla es la suma vectorial o fasorial de todas las corrientes de los devanados eso debe ser cercano a 0 tanto la magnitud ¿verdad? que ahí lo presentamos dentro de de las barras indicando que es la magnitud de esa suma fasorial lo que nos va a indicar si el relé bueno tiene una falla interna o no este es un ejemplo de una falla pasante que en inglés le llaman true faults que son fallas externas al transformador y que provocan una circulación de corriente mayor a la nominal donde el flujo de corriente atraviesa el transformador de un devanado hasta otro debido a que el transformador se encuentra entre el punto de falla y la fuente de energía los transformadores es normal que se expongan a muchas fallas pasantes durante toda su vida útil ahora es recomendable monitorear la cantidad de fallas pasantes a las que se ha sometido un determinado transformador y utilizar este parámetro junto con otras cosas para definir planes de mantenimiento preventivo de ensayos y de intervenciones en el transformador que un transformador que esté en una zona eléctrica noble que no ocurran muchas fallas en el año tanto descargas atmosféricas como fallas eléctricas en las redes entonces si está en esta zona más noble tiende a sufrir menos su vida útil y digamos que los mantenimientos pueden hacerse a intervalos mayores ahora un transformador que esté sometido a muchas fallas durante el año entonces el transformador va a decir que fue lo que yo hice para que me pongan en esta zona donde hay tantas fallas o sea va a tener que ser intervenido y ensayado con más frecuencia para que podamos adelantarnos ahí a cualquier defecto que se inicie en el transformador y yo he estado en sistemas eléctricos donde los generadores se se disparan por protecciones en un mes entre entre 10 y 20 veces porque son sistemas eléctricos con mucha inestabilidad muchas redes expuestas a árboles y a condiciones que crean muchas fallas y cuando he estado en estas generadoras digo bueno estos relés son unos campeones porque se la pasan operando entre 10 y 20 veces al mes incluso los contactos de salida en varios se le ha dañado porque con tantas activaciones y las salidas de disparos ahí operando que el relé también se afecta y hay que planificar su sustitución en un determinado periodo de tiempo ok entonces bueno ya casi estamos acabando con la parte de los conceptos y ya para ir entrando en lo que es el análisis de la falla es importante tener en cuenta que para que ocurra un disparo de la protección diferencial deben darse dos condiciones que la corriente diferencial que vimos en la suma pasorial sea mayor o igual que la del ajuste mínimo normalmente en valores por unidad incluso estándares de IEEE recomiendan utilizar un valor en por unidad de corriente diferencial mínimo de 0.3 o 30% porque podemos tener corrientes diferenciales por debajo de ahí en situaciones normales puede darse el caso en que los cálculos que utilicemos nos de que podemos ajustar a menos valor a 0.20 por ejemplo o en generadores yo he visto 0.1 0.15 en valor por unidad de ajuste de diferencial mínimo y eso es válido siempre las normas ponen unos requisitos mínimos pero nosotros y la aplicación la instalación particular va a determinar con los cálculos cuál es el ajuste óptimo de ese lugar aunque cumplamos con los requisitos mínimos de las normas y el otro factor es que la pendiente calculada sea mayor o igual a la pendiente de ajuste ok entonces eso nos da una zona esas líneas rojas ahí donde podemos ver que el relé se activaría donde están las líneas rojas y por debajo de esa característica es la zona de no operación o frenado donde el relé no debe activarse aquí la idea con esto es que a medida que aumenta la corriente de restricción abajo acá en el eje horizontal a medida que aumenta fijémonos que también aumenta la característica de disparo o sea que aumenta la corriente diferencial o y de operación por lo tanto podemos decir que es una característica dinámica que mientras más corriente hay por el transformador más eleva el setting de disparo ok entonces analicemos las fallas y casos de activaciones de protección digamos que bueno se nos ha activado un relé de protección de un transformador de una barra o de un generador y y bueno cuando hablamos de una función diferencial los sudores comienzan a salir por la gerencia porque ojalá sea una activación incorrecta que pueda corregirse con un buen análisis de un ingeniero ahí experimentado y que no sea que haya ocurrido una falla real en el en el elemento en el generador o el transformador en estos días me llamaron me escribieron de una generadora de electricidad de que se le había activado la protección diferencial y bueno mi reacción es vamos a analizar porque ojalá no sea un daño del transformador y bueno luego de de hacer un análisis y de hacerle ensayos al transformador si se determinó que había una falla interna y bueno eso implica una parada una salida forzada por un tiempo prolongado lo que no quisiéramos que ocurriera nunca pero bueno debemos analizar estos casos particulares y determinar si es una activación correcta que se puede corregir y que la gerencia respire o si es una falla interna y bueno ahí van a sudar y hay que planificar la sustitución del equipo entonces tenemos que describir el evento o investigar con el personal de operaciones o mantenimiento que fue lo que ocurrió y debemos ir a las protecciones al sistema SCADA o al DCS o a los PLC depende de lo que haya en esa instalación en particular y extraer toda esa data y esa información necesitamos lo que llamamos registros secuenciales en inglés la abreviatura es SOE o Sequence of Events donde vamos a tener estampas de tiempo y textos que nos indican cuál fue la secuencia de activación de diferentes variables necesitamos claro el archivo Comtrade o registro oscilográfico de la información de esa activación necesitamos los ajustes del relé no sólo valores de arranque y disparo sino si hay lógicas permisivos enclavamientos alguna lógica interna en el relé que también tengamos que revisar necesitamos también saber qué leds o targets se activaron o sea qué variables salieron en la parte frontal del relé por ahí con toda esta recopilación de información entonces vamos a a realizar un proceso de análisis que nos va a ayudar a determinar si fue correcta o incorrecta la activación este es un ejemplo de un soy sí no era para comentarte a vos y la audiencia si tenemos comentarios varias preguntas también respuestas de la gente que nos está diciendo que el audio y la imagen está siendo todo perfecto solamente si podrías volver a la gráfica muy interesante que mostraste los parámetros y corrientes de restricción ahí se puede apreciar y comentabas que a medida que aumenta la corriente de restricción en cierto modo se elevan los valores de seteo o sea estaremos hablando que al aumentar la corriente circulante en cierto modo el criterio de de activación del relé se hace menos sensible en cierto modo a pequeñas variaciones sí sí así es Roberto o sea a medida que aumenta esa corriente el seteo se hace digamos más alto o menos sensible como como dijiste esto ayuda a que con fallas externas donde hay niveles muy elevados de corriente y los setes tienen más propensión a saturar y esa saturación va a reflejarse como un error mayor en la medición secundaria y los relés pueden disparar incorrectamente por ese efecto de la saturación de los transformadores de intensidad pero si le elevamos el ajuste lo hacemos menos sensible entonces le damos más confiabilidad a la operación sí sí es correcto queremos solamente un poquito repasar y dejar en claro el concepto de la corriente de restricción pero no queremos hacer perder tiempo a Luis así que bueno avancemos y después vemos las preguntas más adelante correcto correcto sí que ya yo yo diría que de aquí a tres o cuatro horas hemos visto toda la la presentación o sea que los que tienen que almorzar ahí pidan su almuerzo mentira relajando ya estamos en 15 o 20 minutos concluyendo entonces les decía que este es un ejemplo de SOE de el registro secuencial de eventos para este caso digamos en un generador tenemos la variable el 32p2 que es un arranque de potencia inversa y el 32p1 las dos variables arrancaron o sea arrancar significa que empezaron a contar para disparar no significa que ya va a disparar o sea hay que distinguir la diferencia entre arranque y disparo aunque en la función diferencial no hay tradicionalmente no hay retardo en la ejecución del disparo por lo tanto un arranque y un disparo para el diferencial es lo mismo pero otras funciones como potencia inversa sobre corriente alto bajo voltaje alta baja frecuencia si hay diferencia entre el arranque y el disparo entonces en esta vemos que arrancaron los elementos de potencia inversa y el 32p1t es la activación del disparo fijémonos que hay alrededor de dos segundos entre el arranque que se ocurrió en el segundo 20 con 186 milisegundos y el disparo se ejecutó en el segundo 22 con 188 milisegundos o sea un simple análisis o mirada de esta activación en este caso particular vemos que hay un retardo de dos segundos en el ajuste de la función de potencia inversa de este generador ok o sea solo como ilustración entonces para hacer el proceso de análisis del archivo con trade de los de los eventos es importante que los relés tengan una configuración adecuada de modo que capturen información importante y descarten datos que no se aporta no aportan al análisis algunas recomendaciones prácticas serían obtener la información de la falla lo más rápido posible ya sea que tengamos redes de computadoras y estos registros automáticamente se extraigan por FTP SFTP o se lleven a una carpeta compartida y que tengamos acceso cuanto antes a esta información ajustar bien los tiempos de captura de la falla o sea pre falla falla y post falla los triggers o las variables que activan los registros oscilográficos también debemos hacer una buena selección de modo de que no se nos generen excesivamente archivos con muchas cosas y esto va llenando la memoria del relé con mucha información que no es útil ok debemos configurar también las variables análogas y digitales que aporten buena información y así estas son recomendaciones prácticas vamos al proceso determinar cuál fue la función de protección del disparo ok eso digamos relativamente simple bueno disparó por diferencial o alto voltaje o potencia inversa ahora cuando hay una cascada de activaciones de diferentes funciones hay que preguntarse bueno cuál fue primero cuál fue después yo tengo casos de relé que sale el generador por pérdida excitación luego varios segundos sale la alta frecuencia y luego varios segundos después sale la tierra del estator entonces el relé muestra todo eso el 64 el 81 el 40 entonces puede ser confuso y aquí entonces es que hay que determinar bien cuál fue esa secuencia al obtener los archivos comptrade y los registros secuenciales segundo punto es evaluar los ajustes de la función de protección o sea el arranque la característica de disparo qué tiempo de ajuste de disparo tiene y si hay permisivos bloqueos o lógicas que temporalmente inhabiliten la función por ejemplo el diferencial no debe tener bloqueos tradicionalmente no se le pone ningún permisivo ningún bloqueo sino que la función siempre está activa sin embargo un bajo voltaje por ejemplo a veces se condiciona a que el interruptor esté cerrado porque si no estaría disparando permanentemente antes de que el transformador se energice o sea que hay que tener eso en cuenta de los permisivos bloqueos y lógicas el tercer punto revisar diagramas unifilares y planos eléctricos que estén obviamente actualizados a veces hemos trabajado con planos que le han hecho muchas modificaciones y no están actualizados y es una confusión enorme para encontrar bien las asignaciones de entradas y salidas en un relé documentar esta secuencia de eventos con variables binarias del archivo Comtrade y el SOE el punto 5 sería revisar estas variables análogas que activaron el elemento trigger y comparar con los ajustes o sea comparar valores antes de la falla y al momento de disparo comparar niveles de corriente y voltaje muy importante cómo debería estar y cómo están en el archivo Comtrade para analizar disparos de transformadores eso es fundamental entender si es un grupo YND11 YND1 si es un índice 5 y cómo serían los fasores normales y cómo están en el archivo de la activación para contrastar si fuera necesario si creo que en los primeros slides comentaste algo sobre estas pruebas que a vos te gustan hacer que es una prueba de cuando todo está bien como foto inicial esa es la prueba que se conoce como prueba de estabilización bueno excelente pregunta y comentario digamos están relacionadas porque la prueba de estabilización es cuando le inyectamos al relé las corrientes normales de operación en un transformador y le podemos incluso aumentar a los valores simulando fallas pasantes aplicarle dos veces tres veces la corriente nominal y si es una corriente de estabilización o sea de una falla pasante o externa el relé no debe disparar y eso cuando hablé de generarle al relé una manualmente una oscilografía de modo que me capture estas corrientes normales diríamos que sí que la prueba de estabilización la hacemos con la maleta pero el generarle un archivo manual lo hacemos estando el transformador energizado con una corriente digamos cercana al nominal para tener ese parámetro como referencia o sea que va muy de la mano si los conceptos de la prueba de estabilización con generarle manualmente una oscilografía para tener como referencia estas corrientes de valores normales sí o sea que es muy importante ese punto lo que mencioné hace un ratito que lo hago cuando los clientes permiten porque muchos clientes tienen terror a las protecciones y piensan que si uno le genera manualmente una oscilografía el relé podría disparar incorrectamente los equipos y eso no no debería suceder debe ser yo lo he hecho muchas veces seguro generarle esta oscilografía manualmente y el relé no debe disparar pero como le digo a veces hay terror y pánico cuando uno se acerca a un relé de protección estando el equipo en servicio no, no, no no lo toques porque tienen ese temor pero bueno si se puede hacer y nos lo permiten es bueno tener esa colección de los eventos entonces bueno el paso 6 determinar si el relé operó por una falla real o no si es una falla real hacemos análisis de causa raíz o RCA del inglés root cause análisis y corregimos la causa de la falla si no es una falla real de todos modos hay que identificar la causa y corregir ya sea en los ajustes del relé en el cableado o la instalación ok veamos ahí en estos 5 minutos que nos restan 4 casos de activaciones de la protección diferencial en este primer caso es el estator de un generador luego de que se realizara un mantenimiento la planta paró típicamente lo hace así todos los años por 4 días para intervenir y en esta ocasión lo hicieron y luego de realizar ese año tocaba hacerle una prueba de high pot al generador es una prueba de aplicarle un voltaje de C elevado por unos minutos y ellos tienen la práctica de que cuando hacen high pot a los generadores le desconectan todo el cableado de corrientes en el secundario de los CT y los cortocircuitan entonces el generador hizo un intento de entrar a línea y desde que cerraba el interruptor salía esto en el relé de protección ahí puede verse que bueno hubo una activación del DI mayor que es el diferencial para este relé del fabricante BAMP de un generador así que utiliza un motor de combustión el valor de la corriente fue 0.26 de la nominal o sea que fue prácticamente un cuarto o un 26% o sea una corriente bastante por debajo de la corriente nominal y se nos dice que fue en la fase A del lado neutro y bueno luego de hacer traer el archivo de oscilografía y hacer algunos análisis hicimos una inspección en campo y donde está la conexión del secundario de los transformadores de corriente se encontró esto puede verse ahí que hay unos cables como que están cruzados formando una letra X y esta secuencia o esta conexión invertida en la fase A de un solo de los CT de los 6 que usa ese generador 3 en la salida y 3 en el lado neutro esto era suficiente para desde que el generador intentaba entrar a la red se disparara inmediatamente ok aquí bueno el técnico que hizo la reconexión del secundario de los transformadores de corriente estaba distraído quizá era viernes estaba pensando ahí que iba a salir que tenía una junta y ahí entonces se distrajo y invirtió esta conexión y eso bueno le causó a esta empresa una demora en la entrada a línea luego de una parada programada de alrededor de bueno 3 días porque ellos estuvieron analizando revisando y chequeando y cuando no encontraron nada llamaron a los especialistas y bueno ahí se le se le pudo resolver o sea que fíjense como un cambio en una conexión nos genera inmediatamente un disparo diferencial en este caso podemos decir que era un error de cableado en este segundo caso tenemos un diferencial de transformador con una falla externa y aquí le muestro antes de que se corrigiera la causa miren los fasores es en el lado izquierdo tenemos el devanado de 138 kilovoltios o sea de alta tensión y en el lado derecho está el devanado de 13.8 este no lo puse ahí pero es un transformador YN de 1 o sea con un índice 1 fijémonos la anormalidad en los ángulos del sistema de las corrientes trifásicas del lado 13.8 donde debe haber un digamos un triángulo casi perfecto con unos vértices que indiquen un desfase de 120 grados entre una fase y otra como está el lado de alta tensión que se ve el triángulo o los 120 grados adecuadamente sin embargo fijémonos que en el lado de media tensión se ve que la fase C y la B como que están casi tendiendo a 180 lo que es algo incorrecto y el transformador podía tomar la plena carga sin embargo cuando había una llovizna o algunas fallas externas entonces de una vez disparaba y sacaba de servicio la planta ok también podemos ver en el relé que había unas corrientes elevadas de operación fijémonos ahí que dice 0.17 en la operación 2 o fase B y 0.21 en la fase C las corrientes de restricción están digamos elevadas como debe ser pero se nota un desbalance entre una corriente de restricción y otra de una fase a otra entonces ahí había una anormalidad cuando hicimos el análisis de la oscilografía se vio que el ángulo los ángulos estaban relativamente bien pero que había una distorsión en la lectura de las corrientes y se destaparon las cajas de los secundarios de los CT como puede verse ahí los cables una gran parte estaban pelados el aislamiento se había afectado y se estaban pegando a tierra algunos otros entre ellos debido al calor a la alta temperatura a la que estaban siendo sometidos eso le decimos que esos cables estaban tostados uno le tocaba el cable y lo movía y el aislamiento sonaba y se desmoronaba en nuestras manos entonces bueno una falla digamos obvia cuando ya vemos que hay ese deterioro en el aislamiento del cableado secundario de los CT se reemplazaron y luego de realizar la corrección estos eran los valores de corriente de operación y de restricción a medida que el transformador alcanzaba la plena carga son valores normales 0.02 equilibrado en las tres fases y fijémonos las corrientes de restricción 0.40 0.41 y 0.41 también equilibradas en las tres fases luego de la corrección tenemos un tercer caso que es el diferencial del transformador con una polaridad invertida en los CT este grupo es YND1 si nos fijamos utilizando la fase A como referencia la vamos a poner en ángulo 0 el lado de alta tensión como referencia entonces ya hemos dicho que esa misma fase A pero del lado de baja tensión debería estar desfasada alrededor de 210 grados para condiciones normales sin embargo estábamos viendo ahí un menos 30 ok se puede ver acá que esa fase A del W3 del evanado debería estar 180 grados girada o desfasada con respecto a como se estaba viendo si le dibujamos esa oscilografía o sea ese esfasor opuesto 180 grados debería quedar donde se ve esta línea amarilla de puntos igual para la fase B la línea morada de puntos y finalmente la fase C con la línea que tiende a naranja de puntos y eso visualmente se puede ver que había un problema de 180 grados de desfase y en ese caso bueno hay que invertir esa polaridad en el secundario de los transformadores de corriente o algunos relés permiten que por software se le cambie la polaridad al relé y se puede hacer también ahí sin tener que desenergizar el transformador tenemos un cuarto caso ya para concluir un diferencial de transformador con una relación de transformación de ese T incorrecta este era un transformador YND11 fijémonos que los ángulos están bien o sea la fase A del lebanado 1 del lado de alta tensión la tenemos en ángulo cero y la fase A del lebanado de baja tensión está desfasada 180 grados del 30 donde está el lado primario de las corrientes o sea que el ángulo ese ángulo ahí está perfecto acá vemos cero y acá menos 148.6 que tiende a 150 eso es perfecto así debe dar sin embargo el transformador se estaba disparando por la función diferencial o sea que ojo no solo los ángulos tenemos que revisar sino también las magnitudes fijémonos cómo estaban los valores de corriente de operación punto 11 que aunque no alcanzaban para esa carga los valores de disparos pero sí con cualquier falla externa generaban un disparo en el transformador fijémonos un dato también interesante y es que los valores de armónicos aparecen y aumentan por un error de relación de los transformadores de corriente y eso puede crear confusión la persona decir ven acá pero estos armónicos de dónde salen y cuando hay un error en la relación del CT aparecen armónicos en el relé eso se corrigió y ahora las corrientes bajaron era una relación que estaba de 1200 a 5 y era 600 a 5 entonces esa relación pues variaba o provocaba el disparo de la función diferencial luego que se corrigió entonces vemos como la corriente diferencial se fue a cero la de restricción ya hemos dicho es normal que tenga valores altos y los porcentajes de armónicos se fueron a cero con la corrección de esta relación de transformación del CT ok entonces bueno ahí ya para concluir es importante que todo esto podamos detectarlo con la maleta haciendo los ensayos a veces hay si el cambio o una inversión de fase viene del lado primario o de potencia en un transformador ahí no lo podemos detectar con la maleta que hay que esperar que se energice el transformador si viene una fase invertida ya en la línea en la entrada pero podemos hacer todas las revisiones con la maleta acá le estoy presentando el RTMS que es el software con el que controlamos las maletas de ensayo de relés de protección donde primero tenemos un formulario para definir los ajustes del transformador y del relés y bueno también podemos realizar una prueba de las características esta de doble pendiente de forma muy amigable y rápida sin muchas complicaciones podemos en un par de minutos tener ya la plantilla hecha de prácticamente cualquier relé diferencial si sabemos cómo configurarlo y en pocos minutos estamos ensayando de forma completa amigable y confiable de esta función de protección también le podemos hacer el bloqueo de segundo armónico con esta plantilla y no complicarnos al hacer sumatorias de valores de magnitudes con distintas frecuencias como hacíamos de forma tradicional antes que para probar un bloqueo de segundo armónico había que superponer ondas de voltaje en sistema de 60 hertz ponerle una de 60 y sumarle encima 120 hertz por segundo armónico o si es 50 hertz pues ponerle 50 y superponerle otra de 100 y ahí el relé iba a ver un contenido de segundo armónico sin embargo con esta plantilla en pocos minutos estamos simulando segundos armónicos quinto armónico trifásicos de forma rápida y confiable y saber si el relé en la energización puede dispararnos incorrectamente o va a funcionar adecuadamente ok así que deberíamos hacer la prueba de estabilización que mencionó Roberto así como probamos funciones de que el relé dispara cuando debe debemos ensayar funciones o esta función de modo que el relé no dispare cuando no debe ok igual son de igual importante que dispare y que no dispare cuando no debe los tiempos de disparo el arranque del elemento diferencial la característica de la pendiente los bloqueos de los armónicos y los puntos de disparo de la pendiente así que de mi parte es lo que quise traer gracias gracias Luis y no quería también comentarte esto que mencionaste recién un poco del software que es cierto es el software que utilizamos en Megger pero no implica que estas pruebas no se puedan hacer con equipos de otras marcas pero bueno de todos modos el software está disponible si lo quieren bajar en forma gratuita así que Luis además de agradecerte también quiero invitarte ahora tenemos muchísimas preguntas pero también queremos dejar algunas de ellas para el plato fuerte y les pedimos disculpas a la gente si es así pero para dar un poco más de expectativa y también de elaboración de la respuesta de parte de nuestros panelistas y nuestros ingenieros la vamos a responder muchas de ellas el día viernes y también con la presencia de algunos invitados especiales de modo que Karen no sé si quisieras comenzar al menos con unas pocas preguntas no creo que más de dos o tres porque no tenemos tiempo y dejamos tal vez el resto para el viernes así es muchísimas gracias Roberto igual excelente información la que nos presentaste Luis bien la primera pregunta ¿por qué en el secundario del CT la corriente se desfasa a 180 grados? sí muy buena pregunta cuando la corriente en el lado primario entra por un lado que se conoce como de polaridad ok los CT sabemos que tienen un lado de polaridad que se representa por un puntito en los diagramas eso significa que cuando una corriente entra por el primario por ese lado de polaridad en ese mismo instante la corriente en el secundario está saliendo por ese lado de polaridad entonces basado en esta regla de digamos de construcción de transformadores nosotros podemos decir que si la corriente está entrando o saliendo diríamos por el lado de polaridad ahí entonces en la corriente secundaria podemos verla como desfasada 180 grados en el lado de secundario o sea el relé la respuesta es que el relé ve las corrientes usando como referencia su lado de polaridad entonces para una condición normal del transformador o de una falla pasante la corriente del lado que no es de referencia se va a ver desfasada con esos 180 grados luego que pasa del primario al secundario del transformador de corriente o sea es algo así se ilustra mejor con una con una gráfica pudiéramos el viernes ampliar alguna pequeña gráfica y dar más detalles pero en resumen esa es la la explicación muchísimas gracias Luis bien entonces la segunda pregunta dice así en los ejemplos mostrados la conexión de los CETES están en Y o Delta sí bueno están en Estrellas sí o en Y en los ejemplos porque estamos asumiendo que utilizamos un relé moderno computarizado que podemos por software ponerle la conexión de los CETES pero sí en los ejemplos que utilizamos todos los secundarios de los CETES están conectados en Y ahí en un momento mencionamos que anteriormente o en relés electromecánicos o electrónicos de segunda generación donde no se le puede programar un desfase angular entonces teníamos que cancelar ese desfase angular existente por medio de las conexiones Estrellas Delta de los secundarios de los CETES y eso es bueno es un buen fundamento o sea buena manera para entender los relés diferenciales ese concepto de conectar en Estrellas Delta los secundarios de los CETES pero en el caso de las imágenes que ponemos todo estaba en Estrellas o Y Luis acá hay gente que inclusive nos está escribiendo desde España el señor Oscar nos hace un comentario que existe un libro de EDB supongo que es el nombre de editorial de 4 y 5 dice que está está muy bueno para que hable de transformadores y hace también los comentarios sobre cómo hacer los cálculos así que nada no es una pregunta sino más bien un comentario de hecho hay otros comentarios también que que informan sobre esto que estás dando vos Luis que se condice también con lo que se dicta en muchos cursos de universidad y escuelas técnicas así que de hecho te agradecemos mucho Luis que traigas esto a un nivel más coloquial que podamos resumir para nuestros oyentes y nuestros amigos clientes Karen creo que por el tiempo quizás una o dos preguntas más y ya estaremos terminando porque les cuento que esto mismo también lo vamos a ampliar quizás repetir no solamente las preguntas pendientes sino las que se han dado aquí con la ayuda de nuestros ingenieros especialistas tal vez lo detallamos un poquito más así que también quería perdón Karen un instante más para agradecer no solamente a Luis sino también al ingeniero Jorge Correa que nos acompaña desde Chile que nos está ayudando también con la selección y la respuesta a algunas de las preguntas del panel adelante Karen muchísimas gracias así es como lo dices Roberto por el tiempo y porque queremos que nos acompañen como pueden ver en pantalla al panel virtual que vamos a tener vamos a contar como lo mencionaste con la presencia de los ingenieros Luis Tonos Mauro Burrielli y también con el gerente regional Ariel Toribio y también contigo Roberto así que pueden inscribirse yendo a la página de cseameger.com diagonal webinars ahí está el enlace para los paneles y bueno también pueden acompañarnos a seguirnos a las redes sociales en la siguiente diapositiva lo pueden ver meger cse ahí también pueden ver cuando nosotros lanzamos las invitaciones y la información a todas estas sesiones virtuales y bueno la última pregunta otra cosa también nos han estado preguntando cuál es el nombre del software vamos a tener también una descripción más amplia el viernes por eso es importante que también nos acompañen pero el software es RTMS y este lo pueden buscar en la página de CSA también ahí lo encuentran y lo pueden descargar como lo comentó Roberto la última pregunta dice así Luis en Rush a veces me causa un disparo de magnetización como como evito el disparo doy un poco más de tiempo si puedes comentar algo de esto bueno el el InRush es la corriente de magnetización o energización cuando el transformador se energiza y tiene por ya por construcción eso lo lo provoca el mismo transformador el núcleo por fabricación un componente de segundo armónico cuando es una energización en vacío y si es transformadores en paralelo ahí digamos hay componentes de cuarto y quinto armónico que es cuando hay una conexión en paralelo pero digamos que este el InRush que tiene ese componente de segundo armónico lo ideal es saber hasta qué proporción o qué contenido el fabricante de ese transformador nos dice que este transformador alcanza por ejemplo acá en Dominicana había una vez un transformador que le llamaban Matusalén porque bueno usando el ejemplo bíblico un personaje que vivió 900 y pico de años por lo viejo que era un transformador de bueno después de la segunda guerra mundial y eso tenía unos componentes segundo armónico cuando eso se energizaba eso era una ronquera y un temblor y bueno un alto contenido de segundo armónico en casos así hay que elevar el contenido de segundo armónico yo diría el porcentaje que ve o reducir el que ve el relé de protección durante la energización y durante condición normal porque el relé se bloquea si el contenido está por encima del ajuste se bloquea la función diferencial y la habilita cuando el contenido del segundo armónico está por debajo de ese valor de ajuste entonces si le bajamos el contenido de segundo armónico a este relé particular significa que él va a durar más tiempo bloqueado porque el contenido va a estar por encima y solo cuando baje después de un determinado valor se va a desbloquear yo diría que hay que evaluar ese ajuste para reducirlo de modo que se corresponda con lo que dice el fabricante ok consultar al fabricante y ver qué valores de segundo armónico tiene o si el relé tiene buena resolución capturar esa energización o ese inrush en un archivo de oscilografía con buena resolución y determinar cuánto es el componente el contenido de segundo armónico y bueno ajustarlo corregir el ajuste ahí porque subirle el tiempo se digamos se corre el riesgo de que durante el inrush ocurra una falla que es lo que no quisiéramos y como le ha subido el tiempo el diferencial ahí demoraría un poco más en disparar entonces diría que subirle el tiempo en mi opinión sería como la última alternativa en la prioridad primero conseguir la información del fabricante o capturarlo en un contrato y reajustar ese bloqueo de segundo armónico sería mi recomendación excelente pues muchísimas gracias Luis un último comentario que ese libro del que comentó nuestro compañero de España y que Roberto lo mencionó el nombre es Editorial de EDB 4 y 5 para los que me están preguntando que cuál es el nombre de ese libro y bueno pues con esto ya vamos a tener que cerrar la sesión también queremos pedirles un gran favor que nos ayuden a llenar una pequeña encuesta que se va a lanzar al final de esta sesión esto también es para todos aquellos que requieren una copia de esta presentación por favor déjenos ahí sus datos y ya quienes llenen esa solicitud entonces van a poder recibir la copia de esta presentación y también todos ustedes van a recibir la grabación cuando esté lista al igual que el enlace para que puedan inscribirse a nuestra sesión del viernes y bueno entonces esperemos que todos nos acompañen y muchísimas gracias otra vez por su tiempo gracias a Luis a Roberto y Jorge a todos por esta sesión yo me despido y algunas últimas palabras adelante un abrazo de mi parte gracias por su tiempo y estamos a la orden que nos vemos el viernes bueno gracias Luis si la invitación es para el viernes les cuento que esto se inscribe dentro de bueno una intención que tenemos desde Megger en lo que resta del mes de febrero de algunas actividades para que la gente conozca un poco más de estos temas interesantes de pruebas de protecciones relés así que bueno sin más nos despedimos también un fuerte abrazo para Ariel Toribio y sabemos que está un poco complicado el clima en Dallas así que bueno desde Ariel y toda la gente que está en Dallas en la oficina de Megger de Dallas le mandamos un fuerte abrazo y bueno fuerza esto se va a superar así que son cosas que manda Dios pero que vamos a superar entre todos así que nos despedimos también muy contentos de haber estado reencontrándonos después de un tiempo y también avisarles que esto queda grabado y va a haber más sesiones muy interesantes de webinars académicos para toda nuestra audiencia sin más nos despedimos hasta luego que nos despedimos y nos despedimos y nos despedimos